Música Algunas particularidades de la comida en Corea es que se suele poner al centro la comida y se comparte siempre. En algunos lugares no dan platos personales, pero dan hojas de lechuga, de diferentes tipos de hojas. Hay también hoja de ajonjolí y con eso se hacen como pequeños tacos, por así decirlo. Se toman diferentes cosas y se comen, son verdaderamente deliciosos. Otra particularidad es que en los países de Asia se utilizan los palillos de madera, de cerámica, etc. Y en Corea, por alguna extraña razón, les gustan los palillos un poquito aplanados y son de acero inoxidable. El arroz siempre va a acompañar la comida, como estos ingredientes. Acá tenemos algo que bien podría parecer una yuca bañada en una salsa especial. Acá se come también el chile. Tenemos mucho, mucho, mucho rábano de este lado. Tenemos rábano que es esencial en la comida coreana para botanear, ¿por qué no? Unos frijolitos secos, frijol negro. Y acá tenemos cacahuates en vinagre, también muy ricos. Lo interesante de todo esto es que la base de la comida en Corea es esto, el famoso kimchi. Es col que está bañada con muchas especias y con un chile muy parecido a ese chile seco rojo que utilizamos en México en ciertas barbacoas. Y este es un platillo que está asociado también con los momentos de crisis de Corea del Sur porque no había que comer. Entonces se colocaba esta col, se bañaba en esta salsa y se dejaba fermentar. Era una comida para los peores momentos del hambre. Y es hoy la base de cualquier platillo en Corea. Tanto su salsa como un elemento para acompañarlo. Siempre en la mesa pondrán kimchi en medio. Y kimchi asado, kimchi frío, hay sopa de kimchi fría. Este caldo tiene kimchi también dentro de sus ingredientes, picocito. Entonces Corea es, al igual que todos los países de Asia, se puede comer absolutamente delicioso. Y su particularidad es que es especiado, picoso y con una presencia de ajo muy importante. Bueno, disculpen, pero hay que comer esto. Así que les vamos a mostrar más imágenes mientras me acabo la comida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!